¡Hombre, Marco! Nos emocionaste bien, cabrón. ¿Marco, qué se siente ser olímpico? No, creo que eso se sentía desde que ya habíamos clasificado y estar aquí pues todavía mucho más emoción, muchos nervios, pero trato de controlarme porque no nos podemos alocar. Tenemos que ir una pelea a la vez y así vamos y así vamos a ir. Oye, Marco, el estilo mexicano, ¿no? Lo sacas a flote, el estilo mexicano para ganar esta pelea. Claro, creo que el segundo round se nos complica y ahí como entrenador me dice, tenemos que tirar, tenemos que presionar y estamos muy bien, contentos, supimos desarrollar bien la pelea como entrenador y por supuesto ganamos. Muy peligroso tomando en cuenta su volado de derecha que lo hacía constantemente y tú rápidamente lo llevabas, sin duda era el golpe que estabas buscando. Sabíamos que eso iba a estar tirando, lo teníamos ya previsto, pero ahí a veces se complican las cosas. Ya sacaste una ansiedad, lo tenías muchos días después. Sí, creo que esa pelea te ha ayudado bastante, esos nervios, esa ansiedad, ese estrés de ya pelear, qué va a pasar. Ya me siento un poco más calmado, pero calmado solo de que ganamos, pero ya mañana es otro día y nos quedan todavía peleas y nos tenemos que enfocar en la que sigue. Para el tribunal bastante bien, ¿eh? Bastante reacción de mexicanos aquí apoyando. Sí, claro, eso creo que se siente, ese que grita en México, a nosotros nos levanta, cuando estamos ahí ya no queremos armar, tenemos que ahí levantarnos porque la afición nos está apoyando. ¿El favor de pies? Ah, por supuesto, qué más pudiera agradecer yo que aquí está mi familia, que ahí estaba y por supuesto eso cuando llego a la esquina me da todavía un levantón de decir aquí está mi familia, tengo que dar el máximo. Marca, ¿cómo viviste los momentos previos a tu debut elímpico? Cuéntanos, ¿qué pensabas que te metabas mientras calentabas? Pues lo mismo, creo que siempre trato de enfocarme, los nervios, ese estrés de que ya viene, pero ya cuando vas camino ya no hay otra, ya no hay vuelta atrás. ¿El juego de pies fue importante desde el inicio, esa fue la estrategia? Claro, ya lo sabíamos, por supuesto que iba a ser una pelea que venía para adelante, así que el juego de pies fue muy importante. Oye, a una pelea del bronce. A una pelea del bronce, bueno, para asegurar el bronce. Sí, claro, estamos contentos porque la primera la pasamos by, pero no nos podemos descuidar, es un rival al que ya conocemos y hemos perdido, así que venimos para la revancha y sabemos que va a ser una pelea complicada. Oye, Marco, ¿cómo vives esto de que junto a tu padre se convierte uno de los primeros mexicanos a ser padre y hijo olímpico? Ah, muy contento, creo que hicimos historia, por supuesto, yo y él hablábamos de eso, de que hicimos historia y pues no puedo estar más feliz. ¿Qué te decía? Me contabas que venías por la revancha por tu papá, ya conseguiste la primera victoria. Sí, claro, pero por supuesto a lo que venimos, tratar de lograr una medalla, a eso nos preparamos.